Hola, soy Emilio Márquez y hoy en mi canal de YouTube quiero hablaros acerca de El Rincón del Vago, una web legendaria a la cual debo personal gratitud por mi época de estudiante universitario, la cual supuso toda una revolución para millones de estudiantes por encontrarse en un único lugar tantos documentos, proyectos, trabajos, en fin, de una increíble utilidad que desde su nacimiento en 1998 ya tiene 16 años en una web que ya es toda una veterana del mundo hispano. Pero que se puede considerar prácticamente de los primeros casos de web con contenido generado por los usuarios. Es una web con unas cifras increíbles, millones y medio de visitantes únicos diarios, principalmente de España, Argentina, México, Chile, Colombia, Venezuela. Como os he comentado, los estudiantes de medio mundo se han servido a lo largo del tiempo de ella para sus propios trabajos y de hecho nació como anécdota, nació precisamente con ese espíritu. Sus dos fundadores salmantinos fueron a preparar un proyecto que le habían encargado en la Facultad de Ingeniería Informática al no encontrar ninguna web parecida así dijeron vamos a crearla. La crearon, creció, fue aumentando en usuarios, cada vez en mayor número de documentos publicados, la compró al tiempo Orange y mantuvo totalmente su espíritu porque la sede principal la siguió manteniendo desde Salamanca, que fue su ciudad de origen. Hoy día es una web ya mayorcita, mucho más profesional también, con contenidos de productividad y de mayor facilidad para el estudio, para estudiantes. Anécdotas mil, desde luego, quien no ha podido al Rincón del Vago a inspirarse debidamente en algún trabajo y la web marcó tantísimo a sus usuarios que se ha producido un efecto muy positivo que es que los estudiantes que fueron de jóvenes usuarios del Rincón del Vago crecieron, tuvieron hijos, que os voy a contar, y a su vez esos padres que fueron estudiantes y usuarios del Rincón del Vago hoy día les recomiendan a sus propios hijos que utilicen el Rincón del Vago. En redes sociales es absolutamente un boom y sus cifras marcan que es una web que le queda muchísimos años de vida de acompañarnos y de hecho esa segunda generación de vagos, de usuarios del Rincón del Vago, dice claramente que es una web que tiene mucho que decir en la web hispana presente y futura. Así que muchísimas gracias al Rincón del Vago en sus 16 años de vida por todo lo que ha aportado a tantísimos millones de estudiantes y como os comentaba al principio del vídeo, muchísimas gracias por mi parte como usuario del Rincón del Vago en mis viejos tiempos. Si sois vagos, si os ha gustado este vídeo, si creéis que el Rincón del Vago es una web interesante y aparte os ha gustado lo que os he comentado, por favor un más uno, un like, un comentario, lo agradezco y ya sabéis, para el próximo vídeo me tenéis en mi canal de YouTube. Un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Saluditos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.